La semana pasada empezaron a desvincular una serie de maestros que habíamos ganado por concurso en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Yo hice una denuncia ciudadana por el atropello que se está cometiendo con los maestros, sobre todo porque la asistenta, que es la hija de la ministra, nos dijo públicamente que necesitaban los puestos para los compañeritos que estaban desesperados. Ayer esta denuncia salió en el Diario Libre y hoy, con fecha de ayer, recibí una carta de desvinculación que solamente dice conveniencia en el servicio. La señora Alice Dalfao, quien era exdirectora de Recursos Humanos, me explicó que esto eran las nuevas disposiciones de la dirección, sin importar la irregularidad y que esto se evidencia como una total represión y retaliación. Entonces, ya no estamos en dictadura. Mírenlo ahí. Y lo llevaremos hasta las últimas consecuencias dentro de la legalidad.